El portal cabaná.com Exactamente en 3 minutos, es lo que se puede ver estas imágenes aquí en el kilómetro 7.8 En el kilómetro 5, en el kilómetro 5, notamos los mineros informales que siguen llegando de las partes altas de Ocoña Ahí notamos en este momento bloqueado la Panamericana Sur Bastante mineros artesanales de la mina Miski, Secocha, Cerro Rico, entre otras El portal cabaná.com El portal cabaná.com Ahí notamos los efectivos de la provincia nacional en la parte cerca del puente de Ocoña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!